José Luis Fernández, director deportivo del Cajarro del Seguro RGA, ante una y chulia más, una y chulia, una carrera World Tour que el equipo siempre la tiene un poco sobre papel, escrita, su papel, las fugas, enseñarse, ¿cómo la planteas? Pues un poco como todos los años, tampoco tenemos un corredor que pueda pensar en disputar la general o una disputa de etapas realmente enfrentadas a los mejores, intentaremos ser protagonistas, coger fugas, pelear clasificaciones secundarias y si se pudiera ganar una etapa sería desde la fuga, así que ahí intentaremos estar. ¿Y qué etapa marcarías para ello? Evidentemente la primera es la peor para vosotros, no contrará la hoja individual que poco os favorece, pero el resto de etapas siempre tienen una trampa, siempre tienen algo que te pueden ayudar. Hombre, por un lado tenemos la etapa de Pamplona que es la etapa más especial del equipo, llegamos a casa, es una etapa muy complicada y creo que no tenemos que arrugarnos, tenemos que intentar ser protagonistas, coger la fuga y pelear en la parte final, tenemos corredores que son capaces de estar ahí. Y luego yo creo que una etapa bonita y que hay posibilidad de que llegar a una fuga es la última, ese día la fuga creo que está la cara y hay que tratar de entrar. Bueno, me imagino que objetivo día a día, fuga día a día y una característica de Cajarruela es que siempre peleamos por las clasificaciones secundarias que muchos dan, ¿no? Sí, claro, al final estamos en una carrera World Tour como esta, que para nosotros es lo más estar aquí y ya que no podemos estar peleando con los mejores de una manera, pues le intentamos de otra. Y ya para terminar, ¿cómo te gustaría terminar la etchulia? El sábado, ¿dónde te gustaría estar o qué haber conseguido? En el podio. ¿En el podio de la carrera? En el podio de la carrera. ¿Y un corredor para ello, cuál es tu corredor para ello? La verdad que hay varios, porque tenemos a Alastra que está muy bien de forma ahora, tenemos a Mezqueta que también está muy bien de forma y Cristian Rodríguez. Yo creo que son los corredores que ahora mismo están mejor, pero yo creo que el resto también están un poquito por debajo quizás, pero capacitados para ser protagonistas y al final esto es día a día, nunca sabes dónde está la suerte. Vale, Abasca, recasco y suerte. Gracias. Gracias. Gracias.